¿Qué amigos? Pues el día de hoy como ven en el título pues tenemos un Banshee 350 pues aquí en el canal de hecho pues ahí les hago la duda de que si es mío o no, pues realmente no es mío es de este Banshee que tenemos aquí, pues es de Oscar, un amigo que si checan algunos videos pues más antiguos es una persona que sale en un Raptor 350 en una ruta y pues es que les enseño unas bonitas tomas de este cuatrimoto para que lo puedan apreciar un poco mejor ¡Suscríbete al canal! Pues muchos de ustedes ya los conocen amigos, pues realmente son bastante populares y famosos y pues ya legendarios porque pues el hecho de ser un motor de dos tiempos, de dos cilindros los hace bastante especiales y más pues que vemos que este motor y está puesto en este cuatrimoto que ya como les digo pues ya tiene bastantes años que se empezó a fabricar y pues este Oscar de hecho lo tengo aquí porque nos lo trajo a que le dieramos pues una afinada y unas reparadas de ahí de algunos detalles que tenía pero pues ya ahorita el cuatrimoto ya casi lo tenemos ahora sí el 100, estamos como al 90% solo faltan unos pequeños detalles, de hecho ahorita aquí les muestro a ver cómo quedó porque aquí en esta parte pues es donde le puedo dar un poquito más para probarlo que le entren todos los cambios bien, que no se nos vaya a rarnar o que nos haya pues seguido con la falla que tenía por eso viene esta parte aquí para probarlo y pues así pueden ver un poquito aquellos que no lo conozcan el poder que tienen estos cuatrimotos que es bastante impresionante el poder y el torque pues que nos se le entregan pues de hecho yo nunca había probado uno, nunca había tenido la oportunidad de subirme uno y probarlo y realmente ahora que tengo este aquí que lo hemos estado aquí probando para afinarlo ya que pues no estaba bien sincronizado los carburadores además de que hubo que darles ahí servicio porque de repente funcionaba solo con un cilindro y pues el cuatrimoto no desarrollaba como debería solamente empezaba a trabajar con un pues con un cilindro y le fallaba de hecho pues ahorita lo van a poder apreciar de este pues cómo funciona aquí vamos a darle una pequeña probada para que vean y me comenten qué les parece aquellos que no hayan tenido contacto ya que pues sí está bastante interesante y divertido pues cómo funciona este tipo de motor es bastante padre pues vamos a comenzar y pues véanlo un poquito, checamos también pues cómo nos quedó la reparada de este quad vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!